La mayoría de las personas dice que hay que reformar. Sin embargo, eso no está contemplado. ¿Qué es lo que se hace? ¿Cuál es el organismo que tiene que asumir la dirección? Porque inclusive con cuatro séptimos no se modifican las constituciones, ni la actual, ni la que eventualmente se aprobara si se aprueba el borrador. O sea, no existe. ¿Qué es lo que se hace? Eso lo resuelve el parlamento, que es el poder constituyente. El poder constituyente hoy día es el parlamento de acuerdo con la constitución que todos hemos aprobado.